¡Muchas aventuras hay en Gran Solantia! Donde molestamos a granjeros feos Abraza al cero, desmadres con el gran sol Juegos sin nombrar sobre un ganso Asusta a los niños con tu ganso Si tu peces es una mierda y no corre ni el San Andreas Lo que puedes hacer es jalarte el ganso Acogótalo hasta que explote Si te atacan no te quedes manso Todos querrán jugar con tu ganso Oh mira la señora de la tienda A ver si la molestamos Ah no estaba muy lejos En fin hola todo el mundo bienvenidos a un nuevo video de ARGAMERSX Estamos otra vez con nuestro hermoso ganso favorito ¿A quién no le gusta tener su buen ganso a mano? Cuando uno está aburrido y quiere divertirse de alguna manera Lo habíamos dejado acá en este hermoso charco de agua Luego de completar las tareas Estas, no Estas tareas Ah, solo que ahora Mirá, tenemos otra Las nuevas son Vamos a ver Romper una escoba Bien Supongo que Tironeandola Encerrar al chico en la cabina Hacer que el chico use las gafas equivocadas Hacer que alguien compre sus propias cosas Ok Somos unos genios de marketing ahora Salir por la tele E ir de compras Que significa poner todas estas mierdas en una cesta Muy bien Vamos a marearnos de lo lindo A ver que nos encontramos por el camino Ah, con Jeep corríamos No parece, pero hace rato que no lo juego Así que No manipulo mi ganso en un tiempo No me acuerdo bien como iban los controles Con esta abro las alas Con Z no sé que hacía Pero bueno, ahora no hago nada Con... Ah, y con control me agachaba Bien, bien Ah, acá hay televisores Por acá deberé salir en la tele Ay, un chico Hola chico Tengo misiones con vos, eh Tengo misiones Ey, hola Hola Ah ¿Por qué me asusto si yo soy el ganso violento? No, 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 no Ah, ah, ah Ah, ah ¿Qué te pasa? Te pasa chino de mierda Vení, vení, vení Ah, ah Corre, corre por tu vida desgraciado No, a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas Allá hay una cabina Arriba hay una cabina Sube, 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 sube la cabina Sube, sube, sube Ah, ah Ah Soy muy agresivo, soy muy agresivo Ah ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Listo? Quedó encerrado en la cabina Perfecto ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? Ay, mirá, llama el papi Llama el papi, el maricón Anda Con tu padre Que vende ahí Televisores chinos Truchos Quería preguntar ¿Ustedes quieren te dar permiso para sacar fotos? ¿Sí? ¿Quieres prevenir asustarme? No, 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 no Ahora me meto en tu tienda Malditos chinos que venden cosas truchas Mirá, mirá, mirá La, 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 la Uh, hay un botón, hay un botón Uh, me pareció ver un botón ahí, eh Sí, sí, sí Ese es un botón rojo Ese es un botón rojo Vamos a pulsar el botón de los chinos Aaaaah A ver, a ver, a ver Decime que ahora puedo ¿Puedo? 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 Sí, mirá Uh, ah Hola, mamá Salgo en la tele Mirá, mamá Mi ganso sale en la tele Es lo que siempre soñé El sueño de mi vida No, 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 no El chino me ataca, el chino me ataca Ah, ah, ah Fuela, fuela, fuela la leyenda Vuelo tiene que avisar a nosotros primero ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Qué bueno Fuerza, 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 fuerza impulsora, fuerza impulsora La voy a alejar porque ya me acuerdo lo que pasaba con el jardinero Que descubría los objetos y luego iba a quitármelos Así que lo vamos a poner lo más lejos posible Dale, ganso de mierda Ahí está Y acá traeré los productos cuando los encuentre Son chinos Son malditos inmigrantes Que vienen al país a robarnos nuestros trabajos Trabajo que de todas formas nosotros no queríamos aceptar Pero ahí vienen y nos los quitan Yo, entonces, de venganza le quito su juguete A la mierda Ah, claro Si lo pongo acá con los otros Cuando venga el chico a buscarlo Va a tener que No, 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 no ¡Mierda! ¡Mira! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Agresiva! ¡Hola, hola, 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 mi linda! Juntas no puedes llevarle acá ¿Por qué? No hay molte Estarado, eh ¿Quién es la vía pública? Juntos Ve, ve para allá, ve para allá Muy bien, ahí está ¿Habéis encontrado tu avión? ¡Perfecto! Eso es lo que quería Mami, este es mi avión ¡Ese no es el otro avión hijo! ¡Ese es el mío! ¡Complele! ¡Complele! Pero mamá, estaba jugando con el tío Cumple, cumple yo, cumple yo no le doy Te odio mamá, te odio Tú no sacas buenas notas, no que leite Desonar, desonar tu familia Desonar tú, desonar a tu vaca De producción, eh Papel higiénico, venga No me acuerdo si estaba, pero bueno Yo lo pongo en la cesta por las dudas Me voy a ocupar toda la cesta A ver, sí, papel higiénico estaba Perfecto, no, no me mires Mirá como me mira, mirá con el miedo con el que me mira Porque sabe que es un extranjero Que está en un país que nadie lo quiere Entonces Ay, le desaté los cordones Corre, 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 corre Corre con los cordones desatados Y ahí le agarro las gafas, ¿no? Sí, sí, no, no, no Ah, no veo un carajo, no veo un carajo Pero ¿cómo hago que uso otra? Ah, acá estaban las otras, muy bien Ahí está Toma Toma, chabón Toma, compañero Atrás tuyo, atrás tuyo Atrás tuyo, atrás Atrás, idiota Ah Y ahora está carado de miedo Atrás Las tenés ahí entre las piernas Pero no, es que Claro Sí, no tenía que ser No ven un carajo Entonces Ahí lo tenés al pelotudo No, 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 no La china de mi... Ah, lo agarró la puta China de mierda ¿Qué vas a venir? ¿Qué vas a venir? Vamos a agarrar otros Vamos a agarrar... Ah Ahí los encontró Ahí los encontró otros Listo Ven acá, china Ven acá, china sucia Ven acá ¿Ah, sí? Ah, mira vos Che, qué bien Ahí está A ver Frutas y verduras Listo Con una sola ya contaba Como varias Yo contento Ah 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 Fuera, fuera, fuera No, no Ah Esa es la escoba, ¿no? Esa es la escoba Venía acá, venía acá sucia Venía acá, venía acá Ah Ah Sí, 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 sí Poder, poder ganso Poder ganso A la mierda A la mierda tu escoba A ver con qué me vas a atacar ahora Sucia inmigrante extranjera Que nadie te quiere A ver A ver Vení, vení Vení ahora Mirá Tengo el poder Tengo tu escoba ¿Dónde están las demás cosas Que tengo que llevar a la cesta? Esto, esto, esto Una lata Tampoco que una lata Cuenta como conserva, ¿no? Quítate tú, niño sucio Nadie te quiere Maldito niño chino Ojalá te hagan bullying en la escuela Cuenta Conservas Muy bien Ahora ese puto cepillo de pelo Que me quedó a mitad de camino ¿Cuándo arregló su escoba? No, no, no No, no, no No, no, no Rompelo, rompelo Rompelo Ahí está la mierda Ey, esto es un cartel anti-ganzo Pero lo que feo que lo dijo la china Hola Pase llamando a China Pase llamando a China Eso, eso, eso Anda, anda, anda No, no, no Tendrías que escuchar al Wookie Talk Y no a mí Cuando me meto en su zona Es cuando me viene a atacar La muy puta Mi cabezona Ahí está Esto contará como producto de limpieza ¿Verdad? Bueno Si no Si no lo tiro como un imbécil Uh Bueno Soy un ganso y hago desastre ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está ¿Ve esta mierda como producto de limpieza? Exactamente Me falta el cepillo para pelos Y el cepillo de dientes La puta madre Bueno, bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a tratar de ganar el cepillo E ir lo más lejos posible A ver Si la pierdo de vista Si la pierdo de vista Gano Es tensa esta mierda No parece Pero Te pone nervioso Es casi como un survival horror A ver Deja el puto cepillo ahí Ya no hay más espacio en esta cesta ¿Cuenta como que lo puse? Si Mientras esté cerca cuenta Vení, vení, vení Entra acá conmigo Entra acá Quiero tratar de encerrarte en el garage Vení De hecho Es una misión que me pareció nueva Encerrar al atender en el garage Venga señora sucia Tengo que lograr llegar con un producto De ella ahí dentro Así me persigue Ahí está Ahí me dio el tomate Ahí está Le encerramos Le encerramos Le encerramos Le encerramos Si, si, si Ja, ja Ay, idiota Uff Se enoja la señora Aprovechemos para buscar El puto cepillo de dientes Encerrarla Listo Encerradita Bueno, ahora tengo más libertad Podría buscarlo más calmado Pero no lo encuentro Hija de puta ¿Cómo salió? No, 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 no Oh, oh Ahí lo vi Ahí lo vi Estaba en la basura Estaba en el puto tacho de basura El cepillo Patrocina esta misión Colgate Colgate de esta Igual que como cuelga tu ganso Y entonces Cuenta como ir de compras Muy bien Todo ahí en el agua Sucio Perfecto Vamos a asustar un poco más al niño Maldito niño chino Fuera de mi país Fuera de mi país Fuera de mi país Fuera de mi país Tu maldita madre Que no me deja grabar en la tienda Hoy vamos a encerrar al niño Sí Listo, a la mierda Y tu maldito padre Que vende televisores De mala y pésima calidad No le abras No le abras Te odio Te odio Encerrar al chico en el garage What? Ok Jodeme que descubrí Sin querer otra puta misión secreta Para, para, para Espere señora A ver, o sea Tengo la El jardín Las cosas Las secretas Supongo que de la zona del jardín Porque ahora me salió aparte esta Mierda Jodeme que cada escenario Tiene muchas misiones No, no, no voy a descubrirlas Ni de cerca Es más Yo ya me voy a ir a la siguiente Porque Ya bastante que vengo Lento y tarde Con este gameplay Como para ponerme a averiguar A ver Que cosas podría hacer A lo mejor también tengo que encerrar Al de la tienda de televisores No sé Yo acá tengo un camino abierto Así que me voy Es así de simple ¿Verdad? 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 Jodeme que esto es un atajo Jodeme que hice un atajo Al mejor estilo Dark Souls Sí, mira Acá está la zona del jardín No, qué bueno que soy El jardinero está libre de nuevo ¿Entrar en el jardín? ¿The fuck? En fin Podría ser que se ponga su sombrero Pero no No quiero el señor jardinero Vamos a buscar nuevas aventuras En algún lugar Cuando me digan Ey Tenés nuevas misiones Ah Esto no lo puedo abrir Esto es por el otro lado Mirá vos Mirá vos que Ojo El juego es complejo Tiene atajos A lo Dark Souls Ah A la plaza Principal Exacto Vamos a ir con el chupete ¿Por qué no? Se ve bonito Con esto nos podríamos despedir ¿No? Hasta que averigüe Por dónde está el siguiente camino No debe ser muy difícil No debe tener laberintos Pero eh Hasta que regrese al otro lugar Tarda mucho Así que espero que les haya gustado el video Dejen un like huérfano Que vamos a darle cobijo Comen copado Para responderlo Lo mayor brevedad posible Y un suscribo obligatorio Para formar parte De esta maravillosa secta Que no se note el falsete Que se me hizo recién Cuando la voz se me agudizó un poco Nos veremos en el siguiente video De este juego Que supongo que será Cuando me acuerde de grabarlo Una moneda Una moneda a la fuente ¿No? Déjame adivinar No Pero no llego Ah Pensé que iba a ser Como algo secreto De tirar una moneda a la fuente Para pedir un deseo O algo así Pero no funcionó Ahora sí que me voy a la mierda Adiós La 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 Deshonrada tú Deshonrada tú Vaca Deshasta